Stacy, ¿quieres acompañarme? Ok, ya vuelvo. De acuerdo, cariño. En este momento la tensión es tan alta que no puedo soportarlo. Siento que tenemos que hablar. ¿Todo está bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. O ella te fuiste enojada. Estabas indignada. Sí, es cierto. Dijiste lo que tenías que decir, pero necesito que me dejen lidiar con mis... relaciones, mis relaciones pasadas o lo que sea. Te dije que tenía buenas intenciones y aún las tengo, ¿sabes? Dijiste que Tom pensaba que necesito terapia. Bueno, sí, fue lo que él sugirió. Dijo que pensaba que podía beneficiarte porque a él le pasó. No fui a verlo pensando que me diría eso, así que no me culpes. No repitamos lo que pasó anoche, dejemos eso atrás. Solo dejémoslo en el pasado. Está bien. Así que mañana... Puede que quizá acepte tu oferta. Dijiste que también irías. Así que reservé un turno por si quieres ir. Bueno, creo que tiene que ver con tus relaciones, pero... Ah. No creo que esté mal. Ayer dijiste que querías ir. Solo me parece que en este momento tengo muchas cosas de qué ocuparme ahora. ¿Sabes? Para mí no es el mejor momento. Me alegra que Darcy vaya al psicólogo, pero debería hacerlo por ella antes de que yo vaya. Florian acaba de llegar y... No lo dejaré solo en su tercer día. Bueno, dijiste que tenías ganas de ir cuando me expusiste así. Sí, pero no te dije que iría mañana. Ah, bueno, pasaré a la acción. Darcy, tenemos 90 días para decidir esto. Bien. Es poco tiempo. Yo no, una sesión no te hará nada, pero ok. Después te diré cómo me fue. Está bien. Ok. Estoy contenta por ti. Bien. Me decepciona que no quiera pasar una hora conmigo yendo a terapia. Sigo comprometida en enfocarme en mí, con o sin ella. Es un asunto sin solución. Entiendes eso. Seguro hay una. Disfruta de tu prometido. Vamos a comer. Me siento mal por no ir a terapia con ella. No pensé que reservaría una cita tan pronto. Quiero estar para ella, pero no puedo dejarlo todo. No en un segundo. Tengo que poner las prioridades donde es necesario. Bueno, démosle la bienvenida a nuestro país a Florian. Bienvenido, Florian. Bienvenido a Estados Unidos. Muchas gracias. Bienvenido a la familia. Sí, bienvenido a casa. Familia para siempre. Sí. 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 Todo salió bien ayer. La cena fue linda. Pero siento que necesito una conversación privada con Florian para poder conseguir entenderlo mejor. Como padre, me preocupan mucho las fotos y lo que pasó. Mi trabajo es proteger la felicidad y seguridad de mi familia. Hola, Mike. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien. No es un feo día. Solo algo frío. No mucho. Cuando vi las fotos de Florian en situaciones comprometidas, mi lógica fue, habrá una charla de hombre a hombre sobre esta situación. Todos los padres quieren que sus hijos tengan una relación que sea honesta y sincera, pero con Florian todavía no estoy seguro. ¿Y qué hace la gente aquí? ¿Qué hace la gente aquí? Camina por el bosque. Hay senderos atrás. Por mi experiencia, aprendí que las preguntas difíciles deben ser en privado, donde nadie más pueda escuchar. Hay que tener cuidado. Hay osos y lobos aquí. Sí. ¿No tienes miedo? No. ¿Seguro? Yo sí. No puedo entenderlo, pero dicen que si te ataca un oso, no tienes que moverte. Tienes que quedarte quieto. ¿Es verdad? Vaya. ¿Estás loco? Yo saldría corriendo. Mientras corra más rápido que tú estaré bien. Eres divertido. Hubo algo raro, unas fotografías. Sí, sí. ¿Estabas con otra mujer? Sí. ¿De qué mierda se trata? ¿Es real? ¿Es verdad? ¿Para qué mierda fue, carajo? No sé qué pasa con las fotos, pero sí sé que Stacy me perdonó, así que estoy bien. Mira, mira, mira. Entiendo que viste algo, pero no es lo que parece ser. Es algo que se imaginaron, ¿me comprendes? ¿Me haba raro? No. Bueno. Bueno, basta de estas cosas. Sí, te lo prometo. Te aseguro que nunca más pasará algo así. Te diré algo. Yo vine para recuperar la confianza de Stacy. Una vez la perdí. Vine para estar toda la vida con Stacy. No vine para hacer alguna otra estupidez. De hombre a hombre, ya está. ¿Sí? Quiero que mi hija sea feliz. Parece estar feliz. Te tomo la palabra. Está bien. Fantástico. Fantástico, Mike. ¿Puedes llamarme Mickey? No, es una broma. No, es una broma. Es una broma. Eres gracioso. Vamos a ir. ¡Vamos a ir. Vá. Vamos a ir. Mira, vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.